Llevo viniendo a Meridiana bastante tiempo y siempre lo he dicho y siempre lo diré. Meridiana Resistence es un puto ejemplo de resistencia contra el puto fascismo. Es la pequeña llama que queda del 1 de octubre. Resulta, resulta que somos un pueblo muy unido, pero si los políticos no nos dicen que salgamos a la calle a quemarlo todo, no lo hacemos. Al final resulta que vivimos en un país de liristas y botiflers. Entonces, quería darle las gracias a todos los compañeros que están aquí por luchar siempre, por tener un par de cojones bien puestos y por tener un corazón como no los hay. Y que aquí seguimos y seguiremos. Y con nosotros no podrán y no pasarán.